¿Qué tal? Salud, metaleros. Estamos de regreso, estamos escuchando a Violator y seguimos entrevistando al buen Lalo Villa. Ya hablábamos, güey, de todos los proyectos que traes, carnal. Nos gustaría empezar con tu primer proyecto con Infection Attack, un proyecto súper trasher, súper recomendable, güey. Aquí les vamos a dejar también unos enlaces para que se vayan a escucharlos directamente, güey. Es una banda que ya tiene aproximadamente unos 10 años, ¿no? Que salieron sus primeros temas. Más o menos, sí, como 10 años, pero... El Metal Archive, perdón, viene como 2013, Arrive Anihilating. Sí, el primer demo. Exacto. Sale más o menos en esa fecha. Sí, así es, una banda con ya trayectoria, güey. Entonces, en la que, por cierto, vamos, de una vez, vamos a repetirlo más adelante. Pero, por cierto, acá el buen Lalo ya nos trajo un material de buen Infection Attack. Llegaremos ya a ello y vamos a traer dos discos de regalo para ustedes, salud metaleros. Queden esperando las dinámicas para ver cómo se pueden llevar su disco. Y cuéntanos, Lalo, ¿cómo arranca Infection Attack, güey? ¿Cómo empezó este pedo? Infection Attack nace en el 2011. Ok. En el 2011 con mi carnal y con otro primo, que ahí fue como que el primero en tocar la guitarra y ese pedo. Y este, entonces era mi carnal, mi primo y yo. Y ya de ahí se nos unió otro primo que se llama este, Jera. Él estaba en el bajo y de ahí pues nos faltaba un vocal, ¿no? Y nuestro primo, el que tocaba la guitarra, tenía un amigo, un amigo de su secundaria, creo. Y ya le dijo, qué pedo, güey, pues estoy tocando con mis primos y todo el tema. Ah, pues jala tú. Bueno, pues ya jaló ese güey, lo conocimos, lo tratamos y toda la onda. Y ahí fue cuando nació Infection Attack y éramos cinco integrantes al principio. Ok. Éramos cinco y ahí fue donde empezamos a tocar en fiestillas y así, ya tú sabes, ¿no? Lo habitual, sí, güey. Sí, que hay años de acá, que el bautizo de tu tía. Y ahí vamos a tocar, güey. Eso era lo chido, ¿no? Para quitarse el nervio y todo el pedo. Claro. Y así fueron pasando los años, se salió mi primo que tocaba una guitarra, porque es que eran tres guitarras, se te cuenta como una gran made, ¿no? Que son tres guitarras, ¿no? Bueno, bueno. Entonces ese vato se salió y ya continuamos nosotros cuatro, que es como hasta la fecha. Ahora, ahorita vamos a reanudar ese proyecto, porque pues quedó un chingo de rato vacío. Sí, sí, sí. Vacío. Yo hice mi pedo aparte, pero ahorita va a haber como una sorpresilla ahí de una reunión de la animación original. Ah, güey. Simón, vamos otra vez a tocar los cuatro. Y no sé cuándo, ¿verdad? Pero en estos próximos meses se va a armar, sí, Simón. Ok. Pero ya andamos. En mi opinión, fíjate que Infection Attack me gustó muchísimo. Ahorita estamos escuchando algo de su disco, de Disaster Outcome. Fíjate que a mí me gustó mucho los ritmos. Y fíjate que no lo digo porque seas el baterista, güey. Pero fíjate que siento que muchas bandas de trash luego caen como que en la monotonía, ¿no? Como que es el mismo ritmo, principio a fin. Y este disco siento que tiene muchos pasajes en los que va todo y de repente un tupa, tupa, Relax y luego... Y otra vez te regresa con todo, güey. La verdad, me gustó mucho tú. Yo supongo que tú ayudaste mucho a la grabación de este disco. Sí, sí, machín. De hecho, como te comentaba hace rato que buscaba yo las tocadas y todas esas ondas. Sí. Igual buscaba yo con quién grabar, buscaba quién nos ayudara a hacer esto. O entre riffs, pues era mi carnal y yo, mi carnal y yo como... Pues vivíamos juntos, entonces teníamos más la oportunidad de componer. Entonces era más fácil. Y ya entre ese vato y yo, pues hacíamos todo más. Ya llegaban los demás integrantes y pues ahí ya completábamos la idea. Y así se fue armando ese pedo. Es que chingón, ¿eh? Sí. La verdad, me gustó mucho el disco y yo se me lanzaría a ver un regreso de la formación original. Güey, ahorita que hablas de este pedo de composición, de Infection Attack, güey. Yo tengo duda de la parte lírica, güey. Siempre he tenido esa duda con las bandillas que he podido hablar de acá, de México, güey. ¿Ustedes pensaron en algún momento, güey, escribir en español? ¿Fueron directo al inglés, güey? ¿Por qué fue ese pedo, güey? Nos fuimos directo al inglés por las influencias que teníamos todos. O sea, no... Como que no... En ese tiempo yo creo que no hallábamos el cómo poner una letra en español, tal vez, ¿no? O sea, nunca fue opción, güey. No. Y solamente dijimos, no, pues va a ser en inglés. Sí, está bien, en inglés. Tanto como los títulos, tanto como las letras. ¿Usted en inglés? Sin pedo, de verdad. Qué chingón, güey. Y bueno, ahora hablando un poquito de la actualidad, güey, de Infection Attack, nos comentas, güey, el último disco que salió por parte de Infection Attack, pues realmente ya la agrupación estaba muy mermada, ¿no? Básicamente eres tú, güey, Infection Attack, güey. Entonces, afortunadamente aquí ya nos anticipaste, güey, que se está planeando la reunión. Pero, pues a ver, cuéntanos cómo... ¿Qué tan difícil, güey? ¿Qué fue grabar para ti este nuevo material de Infection? Pues fíjate, sí fue algo difícil, fue como un año más o menos que tardé en sacarlo. Pero ya habían unos riffs que quedaron, o sea, cuando era mi carnal y yo. Ok. Ya habían unos riffs que ahí se quedaron como guardados y partes como de letras. Ah, ok. Entonces, lo que hice yo fue como que recuperar eso que se quedó ahí guardado. Y ya cuando ellos no estaban, dije, pues yo lo voy a sacar, no quiero que se quede así este pedo, ¿no? Claro. Entonces, ahí fue donde traté como que de terminarla y aparte agregar como que una rolilla más. Dije, voy a terminarlas porque creo que habían cuatro o algo así. Y dije, voy a terminarlas y voy a sacar el disco. Ah, güey. Y como ya teníamos una disquera, dije, pues va a ser más fácil sacarlo. Le aviso a la disquera, ¿sabes qué? Pues hay un nuevo material, ¿te interesa sacarlo? Pero yo dije, tal vez ya no le interese porque ya no somos toda la banda, ¿no? Ajá. Pero yo dije, chingue su madre, lo voy a hacer. Entonces, lo hice y con ayuda de mi compa, el Marcel, del Intoxicated, le dije, ¿qué pedo, carnal? Ayúdenme a grabar esto y a ver qué tal, qué tal pega. Ah, pues sí, güey. Entonces, lo sacamos y lo chido fue que la disquera volvió a sacar este disco que ahorita está aquí, que se llama Hallows. Hallows. Así es. O en Hallows. Yo dije, chingón, dije, después de tanto tiempo y viene el nuevo disco, pues está chido. La neta sí. Y dije, chingonzote, la neta. ¿Qué dice eso de la disquera, güey? ¿Qué tan difícil fue para ustedes, güey, la banda iniciando? ¿Qué tan difícil fue encontrar una disquera, güey? ¿Qué tanto se tardaron? Sí, nos tardamos, no sé, unos tres años, cuatro años, tal vez. Sí. Y conforme íbamos a las tocadas, fue donde conoces gente, te relacionas con mucha gente, pero yo me di cuenta de bandas ya más grandes que tenían disqueras. Yo decía, no, pues hoy toqué con esta banda que tiene su disquera, que es más choncha que yo. Sí, voy a ver qué onda, voy a platicar con él, voy a relacionarme, ¿no? Yo así fue como llegué hasta encontrar como al dueño de la disquera y decirle, oye, hermano, ¿sabes qué? Pues esto es lo que hago. Veo que tú te dedicas a sacar discos de este tipo de género. ¿Qué onda? Pues ahí te va lo mío, ¿no? Ya me avisas. A ver si pega, ¿no? Y yo lo mandaba así a varias disqueras, pues, mandaba un chingo de disqueras a ver si pegaba a nuestro pedo. Hasta que hubo uno que se interesó y era una compañía muy chida que se llama Metal Wiz Records. Ok. Que traía bandas muy chingonas como Ancestor, Strike Master. Ah, qué chido. Trae reediciones, creo, de Exciter, de Nuclear Assault. Y bandotas chidas, ¿no? Entonces fue que nos agarró esa disquera y ya de ahí estuvo. Se dio. El resto es historia. Sí, se dio chingón el pedo. Oye, hermano, pero es una... Pues ahora sí que es una historia de mucha... ¿Cómo se llama? Consistencia. Sí, o sea, la constancia, ¿no? De seguir mandando. Sí, de seguir estando ahí. No es así que nunca echarle para abajo. Siempre buscando y buscando hasta conseguir lo que uno quiere, ¿no? Claro. Bueno, la neta, qué chingón, güey. Y la neta, es que eso es justamente lo que siempre hemos dicho, ¿no? La constancia, el esfuerzo. Puedes tener la mejor idea del mundo, pero si no tienes la constancia para seguirlo haciendo, no va a pasar de ahí. La neta, qué chido. Me da un chingo de gusto que la disquera ya agarró el disco. Y se ve que vienen buenas cosas, pero pues ahora sí que tú eres el mejor para decirnos. ¿Qué viene para Infection Attack? Pues por ahora, lo próximo es la presentación que vamos a hacer con la alineación original. ¿Qué? Ahorita no hay como que planes de hacer música nueva o algo así, no. Ahorita vamos a comenzar como a ensayar y hacer otra vez como que todos conectemos, todo chido. Y posteriormente hacer la presentación con la alineación original. Súper chingón, ¿eh? Sí, pues qué chingón. Aquí en Salud Metal vamos a tenerlos al tanto, güey. En cuanto sepamos acá de buena mano qué viene con Infection Attack, se los haremos saber.